¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, muy bien. Llegó a la gran final, tres y media. Tres y media, este... Yo aquí... Ven hijo, este, quiero darle un agradecimiento a mi hijo. Él es el pastor. Y mira, dijo una TV2, una que... Que el pastor es lo más difícil en la gallera. Yo te voy a decir una cosa, para mí es el creador. Para mí. El que cree y juega. Porque tú eres creador. No, es que el que cree y juega. Mira, te voy a decir porque no está fácil. El pastor con buen gallo, desempeña. Pero, mira, hay pastores que tienen su época, pero tienen su época con ciertas familias. Ciertas estirpes de gallo. Por decir, cuando un creador anda bien duro, por decir, Scott. Scott, dale gallos de Lonnie y dale gallos de Gin. Y con otros gallos, no puede. Entonces, tiene que ver mucho el gallo. Obviamente, el pastor, yo veo esto. Y yo le quiero dar aquí en vivo un consejo a mi hijo. Que no se vaya... Le está yendo muy bien venir a un Inter y hacer tres y media. Nueve horas y media de manejo. Se vino en un taxi apretado con un niño. O sea, fue algo bien difícil llegar aquí. No veníamos cómodos. Sin embargo, sacó la jugada. Haciendo tres y media es un papel importantísimo. Pero es por su dedicación. O sea, yo creo que otro chavo de esta edad en Vallarta anduviera en los antros, anduviera cotorreando. Pero ya se vio. Y él se levanta a las cinco de la mañana, seis de la mañana. Y se va a su nave a cuidar sus gallos. Y para mí es un gran orgullo. Y qué bueno. Y que siga Mayor Reigns por mucho tiempo, ¿no? Porque está joven, va empezando y dio el empuje. Demostró que tiene las ganas de hacer las cosas bien. Muy felicidades. ¿Eh? Y a ver, ¿cuánto ves que cuida y a ver que la vez pasada tiene ganado? Ha ganado una cuarterola. O sea, ha jugado como 50 gallos en el rancho. De los cuadros se han tablado como 5 y perdido 5 y ganó más de 40. Wow, muy bien. ¿Es por la dedicación que le está dando? Sí, obviamente, obviamente. O sea, no lo toma a juego. Este cuido no salió del rancho. O sea, se quedó en el rancho más de 20 días. ¿Verdad? Y aquí está al amigo Chivas también es parte de él. Porque él es carnicero. Y yo creo que como es familia, como es familia, porque yo así lo veo como mi familia, vino y apoyó al Junior. Y ellos dos son los que han hecho la magia de estar en una final. ¿Sí, no? Sí.